¿Qué onda Sanqueros? Aquí CIR con un nuevo video. Chicos, en esta ocasión van a estar disfrutando una de las mejores partidas que vivimos en Twitch. ¿Y a qué horas nos puedes encontrar? En twitch.tv barra CIR 8J, 6 de la tarde Centroamérica, 9 de la noche de Argentina. Vamos a ver qué pasó con el CIR del pasado. Ok, esta historia es dedicada al aniversario del 80 de los nombres de Normandía, también conocido como Operación Overlord. Honor the memory of the heroes who gave everything to liberate Europe and end the Second World War. Play solo and fights against AI, driving enemies, and this epic story. Meet inside tankers from Battle Pass Season 14. Utilize the might of the US Naval Force and Britannians Royal Air Force. Avoid minefields and destroy concrete bunkers. Ok, dice que es solo desarrollado basado en la batalla de Normandía. Dice que completemos todas las misiones y recibamos medallas conmemorativas, decálogos 2D. Ah, no, camuflajes 2D. Y... Bueno, camuflajes dedicados al rol de los soldados aliados en Normandía en 1944. Y otros recompensas valiosas. Ok. Vamos a probarlo. Me va a tocar jugar con un Sherman. What the fuck, me niego. No. Qué asco. Voy a tener que jugar con un Sherman. Bueno, démosle rigoroso. Aquí, si nos dan una taleguada es porque por tonto, ¿verdad? O porque no me moví rápido, ¿verdad? Listen up, boys. Keep your heads down and move fast. Everybody's on the bunkers. We need to clear the path for our forces. Climbing. We've lost our commander. Lads, uh... It's down to us now. Everyone, be careful. We've got mines all around us here. They're picking us off one by one. Heads on the cliffs. It's suicide standing out in the open like sitting top. Damn it, mines. I hate mines. Damn. Bunkers destroyed mine clearing tank. Watch out for enemy artillery. Tanks are stuck on the beach. Be to provide your support. This is USS Frankfurt commander. Negative. Unable to support advanced visibility 2-4. No visual on cliffs and bunkers. Only our tanks on the beach visible. Yes, right? Keep firing the next bunkers. We have to destroy them. It's our only hope. Seeing tanks engaging toward the cliffs. We'll support with fire in that direction. Oh, no. 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 Okay, yeah. More than that one. That's good. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¡Suscríbete al objetivo! ¡Estamos ajustando la matcha! ¡Suscríbete al objetivo! ¡Suscríbete al objetivo! ¡Suscríbete al New York! ¡Suscríbete al 2022! north of course ¡Suscríbete albuto! ¡ sideados están auditionados to margar! Espero que alguien conoz oder悔 al que noto lo haces Genial, pero solo me sobrevivió uno. ¿Será que me quedo acá, cuidando a mi Sherman? Ah, no, este. Este entra, ¿verdad? Ok, este es el que rompe. Al menos os llevo vidas, chicos. Problema, eso. La ventaja que tengo... Es que ellos no tienen depresión de cañón ahí, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! Parece que se han perdido sus nero. ¡No se lo dejaron la avión de la avión de la avión de los agujeros! ¡Claro, tenemos que lanzar el barco de la avión de la avión! ¡Nos tenemos que llegar a la avión de la avión de la avión! Comandante Down, con el protocolo. Pero me acuerdo que venía algo aquí, ¿verdad? Venían otros Sherman, así que tengo que tener cuidado. Ajá, exacto, ahí venía. Ok, hoy ya tengo el humo. Vergón, hoy sí llevamos vidas, pero me acuerdo que aparecía un puto estuve acá. ¿Y si quieren matar a este Sherman, gente? Vergonísimo. Ya vi que sí se puede. ¡Vamos! Prodictor on top, smash through. ¡Move, move! Success on the front, expand the offensive, push them back. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Aquí había un estuve hace rato. No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Los equipos de ingeniería, clear los obstáculos para avanzar. Los pertenecidos están en el mar. ¡Alejame ahora! Ok, ¿hoy subo? No, ¿verdad? No. ¡Ufa! ¡Me olvidaba de este...! ¡No! ¡No! ¡Se me había olvidado! ¡Se me había olvidado de ese SUG! ¡No! Creo que aquí solo era cercana, ¿verdad? Sí, creo que era acercarme, entonces... Y matamos al Panther Duna, ¿verdad? ¡Hey! ¡Ahí está nuestro marco de smoke! ¡Estoy relajando la localización de la batalla! ¡Mmm! Aquí hay que recordarse, ¿verdad? ¡Mmm! Estos Sherman son los que bajan, ¿verdad? ¡No se olvidar de la batalla! 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 ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Vive la Francia! ¡Viva la frontera! Necesito que este pelee conmigo Liberando mi tierra Y esta pregunta ¡Ridiculoso! ¿Cómo puedo ser más rápido? ¡Eso es un esfuerzo! ¡Márquate con el fuego! Ok, tengo que tener cuidado, ¿verdad? ¡Corrected to assist! Got a clear view of the smoke signal Coordinates being sent to the battleship Merci, mona My own land is one step closer to being free What do you call a quarter pounder with cheese in Paris? Pergas ¿Cómo? ¡No! No, 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 no comemos burgos en Francia, Murphy Vamos a ver a cat Vamos a matar a dos Vamos a matar a dos I see the smoke Looks like our friends need a hand Ah, look at that, lads The Royal Air Force coming in hot What a sight ¡Facen, i'm flying! ¡Crabando a roll! ¡With that kind of firepower behind us, we can push inland non-stop! ¡Soon-no, c-cent flank is vulnerable! ¡Soon-no, c-cent flank is vulnerable! ¡Noted! ¡Redirected reserves to the eastern flank! ¡Soon-no, c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c ¡Status report on Gold Beach! ¡P experiential base, moving to inland objectives! ¡Revinataa aircraft arrives! ¡Robotain Leonisonση origin? ¡It's tha porcdalia now! ¡Ready to engage! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡UF! 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 Me quedan dos bots, ¿verdad? ¡UF! 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 ¡Gracias! Necesito matar a ese Panther ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya estuvo! ¡Ufa! ¡Victory! ¡Que me costó! Bueno, nos tocó dos intentos, ¿verdad? Ok ¿Qué modo estás jugando, Sir? El modo de... Eh... Del 80 aniversario del día de... Operación Overlord Ok Me dan cosas para el pase de batalla Eso sí me gustó, miren Oh... Eso sí me gustó, vean Que me diera puntos para el pase de batalla Eso está bello 50 puntos del pase de batalla Es decir que si lo hago tres días Me van a dar... 300 puntos Está bien Está bien Está bien Porque vean, si lo hace en el modo difícil Le da las dos misiones Tiene eso a la vez Eh... Al inicio es que cuesta Y ya después, pues... Ya conocían... No sé si vaya a cambiar de día a día Como te aparezcan los tanques No lo sé Si llega a pasar, pues... Eh... Lo veremos mañana, ¿verdad? Lo averiguaremos Me dio créditos Ojo, ojo Quiero ver con eso Vehículos destruidos 29 Daño 49 mil Daño asistido Bloqueado 3500 de experiencia libre Y 75 mil ¿Cuánto duró? 21 minutos 21 minutos 21 minutos para 75 mil de crédito 21 minutos para 71 mil de crédito Perdón 75 mil de crédito No está mal Si ganas, ¿verdad? Porque si perdés Que fue la primera que hice No te dan nada, chamacón No te dan nada No te dan nada No te drama No te No te dan nada